¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar Y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar 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 Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con la cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido, no sofrás más Si es por el hijo que estás así Sé que esa lágrima ya llegará Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no llores vida, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar No llores vida, 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 me harás llorar ¡Gracias! 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 Te miré en la noche llorando mi partir en tus ojos tristes la angustia de este amor ¡Oh! Me suece el tiempo el eterno tiempo de amarte Volveré para adelante la februna de mi amor Buscar en tus brazos, en tus tiernos brazos La fuente de este amor y amorarte en cualquier amanecer Te beberé de tus labios, me amigiré en tu pelo por el limón de amor Volveré a beber de tu miel, volveré Volveré a cuidar de tu miel, volveré Hoy en la distancia Esta cruel distancia recuerdo tu pasión en mi pecho buscando tu calor Sentir el aroma, ese tresco aroma Perfume de mujer Y en el nájar de tus ojos me beberé Te beberé de tus labios, volveré en tu pelo por el limón de amor Volveré a beber de tu piel, volveré Volveré a cuidar de tu piel, volveré Volveré a cuidar de tu piel, volveré Volveré a cuidar de tu piel, volveré en tu pelo por el limón de amor CC por Antarctica Films Argentina